Bienvenido mensajero, ¿y tú? ¿Has escuchado la historia del cisne del parque Boston Commons? Quizás el nombre te recuerde inocentemente aquella historia infantil de un patito feo que buscaba ser hermoso y tras mucho sufrimiento y rechazo, lo logró. Y aunque si bien es cierto que te narraré una drástica metamorfosis, aquí las historias rara vez tienen un final feliz. Y este video es prueba de ello. Pero, acompáñame una vez más, mientras te cuento una triste historia de terror más triste que aterradora. Esta es la historia de Swan, el cisne. Acompáñame mensajero. Cuando pensamos en el instituto, la facción antagonista de Fallout 4, lo primero que nos viene a la mente, más allá de si estamos o no de acuerdo con sus ideales es tecnología, ciencia, sense, pulcritud. Un lugar autosustentable que funciona a la perfección, como la ingeniería de un reloj, pero nada es completamente perfecto. Y para que un gran y hermoso complejo funcione de esta manera, es porque hay mucho detrás que no ves. Cientos de pequeñas tareas no tan glamorosas, pero claro. Estamos hablando del lugar que se jactaba de usar la tecnología para hacer el trabajo sucio. Y si bien los synths de última generación eran algo casi perfecto en cuanto a la mimetización con un ser humano, estos eran un bien muy preciado que no podía desperdiciarse en tareas de este tipo. Y los synths más antiguos, eran indispensables en el frente de batalla, porque a pesar de sentirse tan poderosos allá abajo en su seguro refugio subterráneo, todas esas grandes mentes eran blanco fácil en combate frente a frente, especialmente ante la experimentada gente del yermo. Y ni hablar de sus criaturas. Y ellos lo sabían. Así que necesitaban a sus synths para defenderlos. Y para realizar sus ofensivas en su búsqueda del control de Boston. Así que solo disponían de apenas un puñado de synths para... Tareas mucho más sencillas. Dicho de otra manera, aún era necesario que hubiera seres humanos que hicieran ciertos trabajos. Ayudar en el laboratorio. Llevar algún componente específico delicado. Limpiar los residuos de algún extraño experimento. El protagonista de nuestra historia era una de estas personas. Su nombre, Edgar Swan. Él sí que sabía que no todo allá abajo era pulcritud y grandes mentes. Incluso podría opinar todo lo contrario. Pues allá abajo se realizaban toda clase de cuestionables experimentos de poca ética. Llevados a cabo por brillantes mentes de menos ética aún. Y es que al fin y al cabo, él era solo un hombre sencillo con placeres sencillos. Oh, bueno. No completamente. Pues el tabaco es considerado un lujo en el post-apocalipsis, claro. Ya es un objeto de comercio valioso para los habitantes del yermo. Así que por sentido común, lo serían mucho más en un lugar donde las máquinas son las que van a por la despensa de esta clase de objetos que no son fabricados ahí, en el instituto. El cigarrillo mata. Eso es cierto. Aunque como todo lo que mata no siempre lo hace por los medios tradicionales. Pues Edgar Swan ya sabía que sería duramente disciplinado cuando lo atraparon robando un paquete de Great Orders que pertenecía a un superior en el instituto. Aunque este era un lugar civilizado, ¿cierto? Así que no se llevarían a cabo las reglas del yermo, donde algo como esto haría que te quitaran ambas manos. Si es que te va bien. No. Aquí se llevaría a cabo un juicio, como solía hacerse antes de que el mundo se fuera al diablo. Y aunque si bien estaba seguro que su castigo sería ser ejecutado por Sainz, creyó sentirse digno de misericordia. O al menos un tipo con mucha suerte, cuando el veredicto fue libertad condicional. Aunque, cuando el pánico y el posterior alivio de seguir vivo le dejaron pensar más a fondo al respecto. Se preguntó, ¿qué significaba libertad condicional? Si es que todos allá abajo ya vivían en una prisión de la que no podían escapar si querían seguir con vida. Y bueno, estaba por descubrirlo. Porque al día siguiente, le dijeron que su sentencia se llevaría a cabo en el yermo, donde debería sobrevivir durante un mes, en un lugar en específico. Donde estaría provisto de comida, agua, refugio y, además, estaría monitoreado por el instituto todo el tiempo. La única cosa que él tenía que hacer obligatoriamente como parte de su sentencia, era escribir un diario donde registraría cada observación de su entorno. Pero más importante aún, cada pensamiento que le pasara por la cabeza, por más insignificante que le pareciera. Pero antes, le inyectarían un suero... Antirradiación. Para que pudiera sobrevivir allá afuera en el hostil yermo. No era un maltrato, ¿cierto? Él se sintió afortunado a pesar del pavor de salir allá afuera. Ya que, al fin y al cabo, eso era mejor que morir, ¿no? No... Los primeros días pasaron sin mayor inconveniente. Más allá del temor de encontrarse cara a cara con seres salidos de sus pesadillas, que eran los habitantes comunes del yermo. Por lo cual permaneció escondido como un ratón espantado. Y solo alcanzó a escribir que, a pesar de todo, eso era mejor que fregar pisos dentro del instituto. Pero algo... No estaba bien. Él lo presentía. No podía ser todo tan fácil. Y lo averiguaría en el transcurso de los siguientes seis días. Cuando empezó a sentir un dolor insoportable, que él juraba sentir en cada célula de su cuerpo. Acompañado de una ansiedad afectada por un pensamiento acelerado e incontrolable. Él apenas pudo moverse la primera semana. Donde apenas alcanzó a escribir algunas líneas. Pero en esas horas que parecían eternas, comprendió que él no fue enviado ahí para unas vacaciones en el yermo. Él ya había visto estos síntomas antes. Él era solo un conejillo de indias más suelto en un estudio de campo. Y en poco tiempo, sentiría los resultados de ese experimento en piel propia. Para el día 14, su estado físico no solo había mejorado. Sino que había evolucionado alarmantemente rápido. Pues su masa muscular se había triplicado desde el comienzo del experimento. Y su eficiencia neuronal había mejorado notablemente. Pues se sentía mucho más lúcido y ágil mentalmente. Y es que... Para eso estaba hecho el virus de evolución forzada. Porque eso era lo que en verdad le habían inyectado ese día. Antes de abandonar el instituto. Una cepa especialmente agresiva del BEF. Que debía ser probada. Y era lo suficientemente poderosa y potencialmente inestable como para ser un riesgo que debía ser probado en el exterior. Aunque en este momento, él solo podía sentir una iluminación mental que nunca antes había experimentado. Que lo llevó incluso a solicitar ser ascendido al equipo de investigación del instituto. Cuando terminara su sentencia. Y poder así empezar a ayudar en su propio experimento. Así como desarrollar muchos otros que ya empezaban a rondar por su cabeza. Uno tras otro. Como en un cuentagotas. Lo que él no sabía. Es que este era solo el inicio. Y es que al fin y al cabo. ¿Cómo podría él saber que mientras el BEF se integra lentamente al cuerpo anfitrión. En algunos casos en su fase intermedia. Este hace experimentar al espécimen de actividad cerebral. Que se traduce en una inteligencia superior a la que se poseía en un principio. Pero esto. Es solo temporal. Esa era otra de las cosas que estaba por aprender cuando poco a poco. Empezó a sentir que el miedo abandonaba su mente. Como si dejara de percibir que el hostil entorno en el que se encontraba. Dejaba de ser cada vez menos una amenaza. Así que comenzó a salir a explorar un poco. Especialmente por las noches. Cuando se sentía más seguro entre las sombras. Ante las aún aterradoras criaturas del yermo. Fue así que encontró un lugar que llamó su atención poderosamente. Un antiguo parque de antes de la gran guerra. Conocido en otros tiempos como. Boston Commons. Donde solía haber un pequeño estanque. Donde la gente. Especialmente parejas. Iban a pasar un agradable momento rentando alguno de los botes que tenían un cisne como adorno. Un cisne. Como su apellido. Swan. Él tomó esto como una señal. Además este lugar. No estaba tan destruido como buena parte del yermo. Y hasta casi se podían sentir aún los fantasmas de tiempos mejores recorriendo aún alegremente este lugar. Que hoy era solo un depósito de residuos radiactivos. Donde aún quedaban algunos cisnes que hundidos a medias. Parecían estar congelados en el tiempo. En una muerte lenta y dolorosa. Sin embargo. Había algo en ese lago además de los cisnes que lo llamaba como una fuerza inevitable. Pasó muchas horas viendo fijamente esa tenue luz verdosa que se reflejaba en sus pupilas. Y que cada vez se sentía un poco más cálida. Un poco menos letal. Como si pudiera escuchar en su mente el tema del lago de los cisnes de Tchaikovsky. Y se imaginara nadando al lado de esos viejos botes. Compartiendo y abrazando su eterno tormento bajo esa tenue luz de verde neón. Él sabía que esa atracción no era normal. O al menos. No era humana. El día 21. A más de la mitad de su condena. Él fue escoltado hasta el instituto. Creyó que sería aceptado nuevamente. Pero pronto se dio cuenta. Que solo querían ver bajo los instrumentos de laboratorio. Que tal le iba su conejillo de indias. Que esta vez. Regresó mucho más inteligente. Al informarles. No solo que era de su conocimiento el contenido del líquido que le fue administrado aquel día. Antes de salir. Sino que además. La cepa del BEF con la que lo habían infectado. Era fundamentalmente inestable pero exitosa. Aunque. Lo que él no sabía. Era que de hecho. No fue así. Y tenían que evacuarlo de ahí inmediatamente. Pues su capacidad mental. Había alcanzado su punto máximo dos días atrás. Y a partir de entonces. Había empezado a deteriorarse más rápidamente de lo que evolucionó. Así que tranquilamente. Los científicos del instituto le pidieron regresar al yermo. Para evaluar los resultados bajo el protocolo de tiempo estipulado. No sin antes darle las buenas noticias. Acerca de su petición de unirse al equipo de investigación. Pues le informaron que su solicitud muy probablemente sería aprobada por el director. Una vez concluyera el experimento. Pues una gran mente como la suya. Pertenecía claramente a las filas del instituto. Ellos sabían que esa era la última vez que Edward Swan pondría un pie en el instituto. Antes de contarte el final de esta historia. Déjame invitarte a suscribirte al canal. Y a seguirme en mis demás redes sociales si te agrada mi contenido. Hago directos los fines de semana. Un agradecimiento a Adrián Hernández Álvarez por unirse como miembro del canal como morador del refugio. Y un agradecimiento especial a Lauti19 por unirse con el legendario rango de mensajero. Muchas gracias por su apoyo. El final de esta historia es el inicio de una leyenda. Pues poco se sabe sobre los últimos días conscientes del alguna vez llamado Edgar Swan. Quizás vagó algún tiempo por el yermo. En búsqueda de un paquete de cigarrillos menos costosos que los que lo llevaron hasta esa situación. Antes de dirigirse finalmente hasta su amado estanque. La última notación suya. Antes de perder totalmente su humanidad. Fue dirigida hacia él mismo. Y no hacía nadie que pudiera encontrarlo. Y mucho menos para el instituto que lo condenó a tan oscuro destino. Esta carta, casi a modo de despedida. Decía simplemente. Tú eres Swan. Y quizás con este último pensamiento y con esa última palabra consciente en su mente. Se entregó finalmente al vals en el lago de los cisnes. Abrazando uno de estos botes del antiguo mundo. Donde resplandecía ese hermoso verde neón. Que esta vez. Sí lo confortaría. Más de lo que cualquier humano o máquina en ese agujero del infierno jamás pudo. Y lo haría descansar plácidamente. Mientras esa agresiva cepa del BEF. Terminaba su trabajo. Lo que emergió de aquel estanque en el año 2287 no es una especulación. Un behemoth supermutante especialmente fuerte e igualmente agresivo. Que usaría los botes que ahí se encontraban como alguna suerte de armadura. Razón por la que la ironía. Decidiría que Edgar conservaría parte de su nombre. Swan. Cisne. Dormiría mientras hubiera luz solar. Sumergido en las aguas tremendamente radioactivas de su estanque. El cual saldría a patrullar todas las noches. De 1 a 5 de la madrugada. Como en los viejos tiempos. Aunque esta vez. Ya no permanecería en las sombras. Esta vez. Él sería la cosa a la que le temes allá afuera en el yermo. Y aunque tuvo que pagar un precio muy alto. Al menos encontró la libertad. Y nunca más sería sujeto a juicio alguno. Esta vez él sería el único verdugo. Hasta que alguien lo suficientemente digno acabara con su miseria. ¿Y tú? ¿Has escuchado la historia del cisne del parque Boston Commons? Sin más que agregar me despido. Crowing Chains. Out. 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 Out.